De acuerdo con las proyecciones de algunas empresas, a nivel mundial la escasez de talento puede rondar el 77%, en Colombia para algunos sectores de la economía rondaría el 64%, es decir, los empleadores señalan que no encuentran personas con las habilidades adecuadas para cubrir los puestos de trabajo. En primer lugar, hay una paradoja, las personas seguimos estudiando lo que las empresas no están requiriendo en mayor medida, o desarrollando habilidades que cada vez son más automatizables, por ende, obviamente esas habilidades diferentes que las empresas están necesitando no están tan desarrolladas o no están siendo desarrolladas por las personas o por el talento disponible y esa es una primera brecha y una paradoja enorme. Para las empresas que se dedican a articular los procesos de selección es necesario seguir fortaleciendo la llave entre el Estado, la Academia y los ciudadanos, con el fin de cerrar la brecha y permitir el desarrollo de nuevas habilidades, seguir fortaleciendo programas de talento especializado y formación en nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que hoy buscan en mayor medida los empleadores? En habilidades blandas, resiliencia y adaptabilidad, eso es algo clave que se está buscando, pensamiento crítico y análisis, toma de iniciativa, confiabilidad y disciplina y sobre todo colaboración y trabajo en equipo. El cambio no es solo para quienes buscan empleo, ahora las empresas deben comenzar a flexibilizarse y aprender a atraer el talento de la mejor manera, pues, por ejemplo, las personas ahora prefieren entrevistas virtuales y sin tantos filtros. Te pongo un dato, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, donde obviamente sabemos que el tema del transporte es complejo, la deserción en procesos de selección es cercana al 45%, es decir, de cada 100 candidatos que tú reclutas, más de 45 candidatos no asisten a las entrevistas porque no les interesa movilizarse a una oficina. En los próximos años, se estima que la inteligencia artificial pueda permitir la generación de 100.000 nuevos empleos en el mundo.